Por favor, vamos a hacer esta breve plática y quiero que todos me regalen un aplauso para la presa que hoy nos acompaña. Le voy a pasar el micrófono al señor Matías. Le voy a pasar el micrófono al señor Matías a Pablo para, primero que nada, agradecer a UDAR, que nos hace el favor de permitirnos hacer esta presentación. Luego a Pablo, luego yo y luego a Emilio. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la equipo de Sentes. En el nombre de Emilio y todo su equipo de trabajo estamos muy contentos porque esto es un sueño hecho realidad. Comenzamos hace tres años y hoy vamos a anunciar para nosotros un gran sueño junto a Juan, Pablo, Emilio, la gira nacional e internacional Social School. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. Para nosotros, como dice Mati, es una ilusión junto con Juan y con Matías. Nuestra ilusión es que la música de Emilio llegue acá junto de México, no solo de México, sino de Latinoamérica. Así que, ahora vamos a anunciar para nosotros. Y ahora vamos a anunciar, Emilio. Primero que nada, todo esto lo debemos a ustedes. Sin el apoyo de todo este público, Emilio no estará aquí. Y nosotros no estaremos con Emilio. O sea que ustedes son gran motor para el proyecto Tour Emilio. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes a la prensa que también nos ha apoyado y públicamente decirle a Emilio, y esto nunca lo dije, decirle a Emilio que estoy muy orgulloso de él, que es un niño que de verdad se le ha dado el cariño y el corazón de todos ustedes. Y que sigas así, Emilio, que siempre te acuerdes. Que está el público, que está la prensa, para estar arriba de un escenario. Nunca te olvides que arriba de un escenario te puso el público y la prensa te apoyó. Así que un aplauso para el público. Y ahora sí, a Emilio. Hola. Yo los amo más. Son muchos sentimientos encontrados, la verdad, de estar aquí parado. Creo que, como dice Mati, como dice mi padre Pablo, es un sueño para nosotros el estar aquí. Y es un sueño que en realidad estoy muy agradecido con Dios y con la vida por que ustedes me hayan permitido entrar a sus oídos, entrar a su corazón, entrar a su alma. Créanme que desde chiquito me encantaba la música y que hoy en día puedan escucharla y que hoy en día puedan bailar, rumbear y cantar y gritar conmigo y bailar conmigo. Antes que nada, también agradecer muchísimo a la prensa porque siempre han estado aquí con nosotros y siempre han estado apoyándonos. Y pues nada, espero que este sea de los mejores tours que vean. Estamos preparando todo para que sea no el 100% sino el 1000% el que reciban y que en cada uno de sus corazones entre alguna de nuestras canciones. Es decir, vamos a pagar. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es... ¡Sí se pudo! 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 a toda la gente. A ver, ¿no? Ustedes les cuentan y no nos levantamos. Dice... ¡Una! ¡Todo! ¡Tienes! ¡Fuera! Bueno, este es el Perfect Tour. La parte 1. Ya estamos saliendo los 10 de 20. Arrancamos este 10 de octubre en Puebla. Continúe. Ok. Empezamos en Puebla. Después vamos a un evento mix-up que va a estar increíble. Y aclarimos. Aclarimos que el evento mix-up está invitado a Emilio por la mayor cantidad de venta de su disco. Gracias. Gracias a ustedes. Que no se nos olvide eso. Gracias a ustedes. Después vamos a estar en una pequeña y hermosa gira de La Cruz, mi hermosa Campeche y Mérida, que es donde es mi hermana. Entonces estamos muy felices, la neta. Después de Mérida, por fin, al fin, nos vamos a Brasil. Después, bueno, no sé si sepan, pero mañana vamos al bolso. Vamos a Brasil. Y Alexa. Pero el 13. Pero después del 13, el 13, volvemos al bolso. El premio de la 15. El premio de la 15 de Vita con Martín está destacado hoy. Este año. Y después muchísima gente nos pidió, me pongo las rodillas porque así me pongo para ustedes. Muchísima gente nos pidió que no había alcanzado boleto para el 23 en el Plaza Condesa. Pues déjenme decirles que el 17 de noviembre, tengamos otro Plaza Condesa. Entonces, es bien importante lo que voy a decir. Un acuerdo de Matías, de Pablo, su servidor. Y aprovecho para pedirle por ahí una felicitación especial a Sergio. Sergio, eres parte de este proyecto. Gracias, Sergio. De verdad, qué bueno que estás hoy aquí con nosotros. Vente, Sergio, con nosotros. Vente, ándale. Tú también eres bueno. Sergio, 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 Sergio. Y quiero decir que el día 17, para eso es la prensa hoy. Vamos a tener 50 lugares. ¿Sí dije bien? 50 lugares. Son 20 lugares. Ya me equivoqué, pero así lo hacemos, lo aguantamos. 20 lugares dobles para todas las personas con diferencia de discapacidad. Especialmente. O sea, no, nosotros nos vamos a cobrar. Vamos a hacer una rifa y ellos van a parciar, pero tienen que hacer un concierto de Emilio. ¿Ok? Gracias. Sígueme. Después del Plaza Condesa, seguimos a Guadalajara, que tanto nos lo han tenido. Vamos a Guadalajara. Ya que haremos. Ya que haremos. Tanto como el 23 de noviembre, la fecha que ustedes hicieron sold out. Guadalajara ya es sold out completo. De ahí en fuera, nos vamos al Plaza Condesa. Claro que sí. Quiero decirles que este... Bueno, estos conciertos es muy importante para nosotros. No tanto por el hecho de la música, que es lo principal. Sino porque también hay una personalidad que ustedes y yo le hemos puesto nombre. Y ustedes saben a quién me refiero. Entonces... ¿De quién está grabando? ¡Sí! Entonces... Pues sí, la chula va a estar en estos conciertos. Obviamente. Pero de invitado, de invitado... Todavía, ¿no? Sí, hombre. ¿Puedo? Bueno, de invitado en el Plaza Condesa. Obviamente va a estar, Juan. Nos vamos con la gira de Querétaro. ¿Habéis invitado más? ¿Los tengo que revelar? ¡Sí! ¿Los revelamos? Los revelamos. Vamos a Querétaro. Yair. ¡Sí! Como primer invitado. Aparte del juego que es el invitado especial. Y la señorita Pati Cantuta. Vamos a echarles unas ruedas de Pati Cantuta. ¡Sí! Seguimos, Monterrey. Seguimos, por favor. Seguimos, loco. Seguimos, loco. Después nos vamos a Querétaro. León, Morelia, Tito, Luca. Y porque Monterrey, los rejes nos lo pidieron, regresamos a Monterrey, claro que sí. Después nos chutamos Torreón. Y nos vamos para Torreón. Y el 2020 continúa la gira que no está confirmado. Chihuahua y Ciudad Juárez. Para enero. Y el 4... Y el 4 nos vamos a Acapulco. ¡Ven! 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 El 4 vamos a estar en el foro imperial. En el foro imperial. Vamos a estar el 4 de enero. ¿Y por qué el 4 de enero? Pues porque el 6 empezamos a grabar en Acapulco. Soltero con hija Si tienes que Y tú canta el tema de Soltero con hija Que amén que la composición de ese tema Ha sido de las cosas más difíciles Que he hecho en mi vida Pero está saliendo muy bien Bueno, vamos a romper esa picancha Bueno, no vamos a romper No hagas un guamazo, Emilio Porque hay sorpresas adentro de la picancha Pero vamos a ir para allá Oigan La prensa se agarra en una picancha La prensa se agarra en una picancha La prensa se agarra en una picancha La prensa se agarra en una picancha